Yo creo que la mejor forma de implementar, de verdad lo creo, compañero Ricardo Molina, Rafael Ramírez, Diosdado Cabello, que fue el que propuso la retoma de este plan, forma parte del equipo de conducción de este plan, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Yo creo que la mejor forma de planificar, de ejecutar este plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es a nivel local. Por ejemplo, Isis, ¿cuánto cuesta la recuperación y qué implica Barrio Nuevo, Barrio Tricolor aquí en Las Margaritas? ¿Cuántas familias, todos? La intervención está planteada en este perímetro que usted puede ver acá, es un sector de 1.700 familias aproximadamente y se ha hecho el levantamiento prospectivo de intervención en tres áreas. Obra de urbanismo, que es lo que hemos venido explicando, lo que explicó el viceministro, mitigación de riesgo, torrenteras para aguas fluviales, sistema de aguas hervidas, sistema de agua potable, vialidad, son 59.435.000 bolívares fuertes. El otro ámbito muy importante, que es una preocupación de todos los sectores de este perímetro, el equipamiento urbano, rehabilitación de canchas, escuelas, infraestructura, para la vida colectiva, el socialismo se construye en los espacios comunes, en el colectivo, 6.810.000 bolívares fuertes. Y el otro ámbito es la mejora de vivienda, la rehabilitación, cambio de techos, aquí hay viviendas afectadas por el riesgo de las lluvias, fachadas, usted pudo ver en esa panorámica hermosísima que daba el Torbes, ahí la podemos ver, que son viviendas que podemos arreglar las fachadas, como lo soñó nuestro presidente, el barrio Tricolor, esa es una inversión de 23.740.400 bolívares fuertes. Todo esto, bueno, en la visión prospectiva, con el enfoque del punto y círculo, entramos, consolidamos y vamos luego avanzando hacia los otros sectores, por eso es muy importante decirle a la comunidad que tienen que tener confianza política en el plan, verdad que sí, 1.700 familias, eso suma, presidente, una inversión inicial en ese sector de 89.985.000. Bueno, ha aprobado esos recursos para arrancar inmediatamente, arrancar ya, sin demora de ningún tipo. Seguramente, presidente, la comunidad nos dará una sorpresa, ¿verdad que sí? Si somos mucho más organizados, con todos los talentos que tenemos aquí, podemos ahorrar y podemos impactar en más lugares. Eso es importante, eso yo iba a comentarlo, que tiene que ver con el trabajo voluntario, ¿verdad? El trabajo de amor por la comunidad. No solamente hacerlo depender, no debería, bajo ningún aspecto, depender esto de empresas privadas y esto. No quiere decir que no se busque, que hay una empresa experta trabajando la canalización de las aguas servidas y se contraten el presupuesto. No, pero lo ideal, lo ideal, lo ideal es que la mano de obra, la organización, la ponga la comunidad y se le pague su sueldo a ese o su estipendio, como se le quiera llamar, a ese compañero, a esa compañera, a quien se le tenga que pagar. Pero si hay unos compañeros que sábado y domingo de pronto se ponen de acuerdo, vienen y hacen trabajo voluntario, ¿verdad? Para construir una plata banda, para construirle la casa, para construirle un baño a un vecino. Todo trabajo comunitario, eso es socialismo, es el reino de Cristo Redentor en la tierra. Lo que quería nuestro comandante Hugo Chávez, lo que soñó nuestro comandante Chávez. Esto es importante, porque compañero Rafael Ramírez, compañero Ricardo Molina, seguro me están escuchando. Yo vi un documento, ya listo lo tenemos, para una inversión de 21 mil millones, 21 mil millones de bolívares, perdón, que me dispersé con lo que me informaron ahorita aquí, un cálculo que estábamos haciendo. 21 mil millones de bolívares para barrio adentro, perdón, barrio nuevo, barrio tricolor. Eso está aprobado, pero fíjense, la metodología no puede ser central, es distinta a la metodología de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La metodología de la Gran Misión Vivienda Venezuela, vamos desde el centro, hacemos un cálculo y vamos distribuyendo viviendas en todo el país. Y se va combinando los proyectos que se hacen y los recursos con la participación de las regiones. Esto es al revés. Compañeros gobernadores, compañeros gobernadores, compatriotas de los consejos comunales, compañeros de las UBC. ¿Aquí hay UBC? Ustedes, bueno compañeros de las UBC, ustedes van a ser protagonistas de este plan, las UBC. Las protagonistas de este plan. Los consejos comunales, fíjense ustedes, es planificar. Fíjense qué bonita la toma del barrio La Margarita. Los barrios son bonitos, muy bonitos. Ese rojo que tienen de ladrillo es una cosa espectacular. Si algún arquitecto, paisajista, ingeniero, artista, toma una vista de este barrio, por ejemplo, desde al frente, podrá soñar, desde el punto de vista general, cómo el barrio debe ser para que sea más bonito. Y diseñarlo, y poder combinar barrio nuevo, barrio tricolor, las reparaciones profundas de vivienda, construcción de vivienda, aguas hervidas, aguas potables, con la belleza. Que cada vez sea más bonito, sólido el barrio, que sean barrios de verdad, que tengan toda su vialidad para entrar, salir, sus escaleras perfectas, su cancha de paz, su cancha donde los muchachos hagan teatro, deporte, hagan todo lo que tienen que hacer. Lo tengan todo, su escuela. Ahora, ¿ustedes dónde votan? Por ejemplo, el centro electoral, ¿dónde lo tienen? Aquí mismo en el barrio, dentro del barrio. En algún barrio, por ejemplo, como en la ciudad de Caracas, los barrios son en las montañas altas. Aquí también, porque hay montañas, en Táchira, en Mérida, que es que es de muy arriba. Yo por lo menos la otra vez fui a un barrio, Las Marías, a los 70. Y le pregunté a ellos, ¿dónde votan ustedes? Allá abajo en la avenida. Abajo en la avenida. Tienen que agarrar un jeep, darle para abajo media hora y después darle para abajo, para arriba media hora otra vez. ¿Por qué ese barrio, que viven 2.000 familias en la parte de arriba de la montaña, no tiene su centro electoral ahí, verdad? Para que el pueblo más pobre tenga facilidad para votar. Eso es importante. Así que, compañeros, planificadores, ministros que tienen la coordinación de este plan, compañero Reinaldo Iturriza, que tiene que meterse en este plan de cabeza, porque es el ministro de las comunas, el ministro de la construcción del poder popular, que lleva el eje de la construcción. La metodología debe ser como esta aquí. Fíjense ustedes, 1.700 familias van a ser impactadas. Les estoy aprobando los 89 millones de bolívares. Bueno, así tenemos que ir. Todas las comunidades de este país, todas, todas. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Territorio de Paz. Debería ser el concepto que lo unifique todo. Así que, compañeros, ya tenemos dos horas y media aquí. Yo voy a despedir esta transmisión. Estoy muy feliz de haber estado aquí, realmente. Espero que toda esta jornada de gobierno de calle del Táxira siga saliendo perfecto, excelente. Y bueno, me despido de ustedes con nuestro grito de vida. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en la noche aquí en San Cristóbal!